Mirá, lo tenemos trabajando en un caballo de Calito Palma, está el Eterriano, bien arriba, se levantó el ganteado de Palma, quiere quedarse, guarda, eh, no le larga la rienda, no le larga, ese muchacho si puede, mirá, lo hace pillo, guarda, guarda, vamos a esperar, ay, un segundo, un segundo.